Muy buenas chicos, bienvenido nuevamente a un video más de mi canal PIL Gameplay Antes que nada me gustaría enviarle un saludo a Guren, a Ángel, a Oscar que siempre están apoyando al canal Y recuerden, ustedes pueden apoyarme a mi canal dándole like y suscribiéndote en el botón rojo que sale aquí abajo En el video de hoy vamos a hablar precisamente de lo que viene siendo los updates, o sea los eventos del día de hoy Aquí viene un mantenimiento de 4 horas aproximadamente Contenido que viene con el nuevo update es un nuevo banner en el cual va a venir Amon Que es un nuevo personaje que va a salir en el juego Nemesis que viene con su rework, o sea le cambiaron todos sus skills Y le aumentaron un poco el buffo de velocidad de ataque Y el extra ¿Qué más? Viene la reducción de energía que va a costar sacar esencia De 24 va a cambiar a 12 Ok Acá vamos a hacer un poco las... Como yo les decía antes Es bueno estar farmeando siempre esencia Ya que vamos a necesitar esencia para sacar los super talentos O el talento de nivel 60 que es el que más cuesta Para poder sacar esencias arcoiris tenemos que claramente Estar cambiando constantemente las esencias De varios colores con oro Y así vamos a obtener esencias arcoiris ¿Qué más? A parte van a reducir la velocidad del... O sea el costo a la mitad del dungión de advenimiento de Kain A parte lo que van a hacer son las batallas de clanes que vienen también Van a activar la batalla de clanes y ahí sale un nuevo personaje que se llama Ian Ahora al final del video yo le voy a hacer una pequeña review De que skill tiene cada personaje Y vamos a hablar sobre la skill de nuestra querida Nemesis Como les decía al principio recuerden suscribirse al canal He compartido los con sus amigos para ir creciendo como canal Y así ir ayudándolo a subir más videos Disculpe si se me enrede un poco la lengua que estoy un poco complicado Veamos Lo que vamos a hablar ahora vendría siendo del nuevo personaje Que es Amon Bueno este vendría siendo Amon Es un personaje que da buff a los del Luz con 40% Y acá viene el otro personaje que se puede conseguir con moneda de las guerras de clanes Que viene siendo Ian También un personaje que se ve bueno Acá vendremos a Nemesis Que le hicieron un rework a todas las habilidades Ahora va a tener escudo, va a hacer más daño, va a tener debuff Va a... no va a revivir Va a quitar la resurrección de otros personajes mejor dicho Hicieron un cambio del ataque de Nemesis Lo cual viene siendo antes Nemesis atacaba con un ataque de velocidad de 519 Ahora subió a 559 al tener los 6 estrellas Así que chicos eso fue el video de hoy Espero que les guste y les haya ayudado Nos vemos en la próxima Adiós, recuerda suscribirte